Ha sentado aquí nuestro periodista especializado, Fabio Lamolemoli. Tengo unos puteríos terribles. No me digas. Es un tema para que lo sentemos y lo analicemos desde todo nuestro punto de vista. Tanto desde el punto de vista de la mujer como desde el punto de vista del hombre. Pero que estuviste investigando. Estuve medio estudiando todo. Ah, qué bien. Estuve estudiando todo. Hay puteríos también de la política. De la política también. Tengo todos unos puteríos. Tenés todo. Ah, bueno, has laburado mucho. Viste que la gente viste todas las encuentras en el telaporte. Pero vamos a arrancar primero. Primero que nada, muy buenos días. Buenos días. Primero, arranquemos por la pinta. Qué linda pinta. ¿Quién te viste, Fabio? ¿Quién te viste? Me está vistiendo mi amigo Sergio Corujo, de Casa Corujo. Donde vestirse no es un lujo. Que está acá nomás ahí. ¿Dónde? Se iba a deber y darte 81. Mire cómo me está vistiendo mi loco. ¿Qué va? No, estoy más flaco. Estamos con la bici. Estoy estrenando muy mucho en la bici. No, estás mucho más flaco. Ahí le hicimos 50 kilómetros con la nena. No me digas. ¿Con la negrita también? ¿Qué fue en la camioneta? No. No, en la bici. Ah, en la bici. Domingo, lunes. Salimos el domingo, el lunes, el martes y salimos ayer. Ah, salí con la negrita. Con la nena salimos a Pelaria. Ah, mirá vos. Hacimos 50, 60 kilómetros. Ah, qué lindo. Qué bueno. ¿Y a la vuelta? Por ahí le digo, le quiero recordar los viejos tiempos cuando nos dejábamos una tootola y una plantita. Sí, sí. Pero nada, no quiero saber ni vos. Pero lindo, lindo. Y bueno, me está vistiendo muy bien. Te digo que el comentario de la gente en la calle, la gato, de la forma que me he vestido. No, sí, sí. Que era la gente impresionada. Me dice, estuve con varias viejas, estuve en el centro. ¿Por qué? Sí, sí. Era mujer, señora. Es señora. Ah, bueno, señor. Yo le digo vieja. Si yo le digo vieja, ella y ahí se quedan difíciles conmigo. Está bien. Y saben que soy así para hablar. Y me elogiaban el saco de los otros viejos. Sí, que estaba muy bueno. Estaba hermoso. Estaba muy bueno. Pero también me elogieron mucho tus vestimientos, la gato. Sí, también. Estaba muy lindo. A mí lo que sí me elogiaron es el living de tu casa. ¿Qué piso pones en el que tenés? Moseco Blanche. Ah, no sabía. ¿Qué le pongamos todo Moseco Blanche? Vamos a poner acá, cuando cambiemos Renove, vamos a poner todo. Cuando Renove lo vamos a poner, lo hablo de mis amigos Pipo y yo, le voy a poner todo Moseco Blanche. Qué lindo. Así que, bueno, ¿están bien ustedes? Muy bien, muy bien. Están pasando lindos con el tiempo de humedad, pesado, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Me demoré? ¿En serio que porque hay piedra? Dice el servicio meteorológico, no sé. No, no, no. ¿Cómo no va a capitán? No, no, no va a capitán. ¿En Córdoba capitán? No, no, porque además yo conozco el cielo. En las afueras de Córdoba puede ser. Yo conozco el cielo y el cielo cuando... ¿Vas a vivir en el campo? He vivido en el campo. Cuando tenés la tormenta, ahora yo lo olfate, ahora también... Claro, por supuesto. ¿Y qué tal estaba la ruta, Moseco Blanche, cuando venías de Villa del Rosario? El viento fuerte nomás. Mucho viento. Mucho viento. Se llevaba el volante. Se llevaba el volante. Sí, se lo movía el volante, se lo movía, pero muy, mucho viento. Tuve una sienta que se quede de Pilar, cosas. Ah, sí, sí. Pero bueno, eso está todo solucionado. Vamos al comentario de los puterios. Sí, sí. Ah, te comentaba, viste que iba a ser representante ahora. De esta chica, ¿no? Sí. Ah, qué buena chica. Ya la voy a escuchar yo al disco. Escúchala. La voy a escuchar al disco, que es bonita que es la chica. Es muy bonita. Muy bonita. Y pasa a ser representante. Canta folclore, la chica. Canta folclore. Te digo más, a ella me gusta mucho el folclore, pero no sé si no la llevo para el lado de la cumbia. Para el lado de la cumbia. Para el lado de la cumbia. Sí, hay una diferencia. Es muy bonita la chica. Hay una diferencia. Pero bueno, la traigo porque la producción tuve, quiero que la vea. Sí, sí, la vamos a meter en el laboratorio. Y si no, 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 si no. Esto es más que... Es sincero. Está bien, la verdad. ¿Y qué quiere? Sí, sí, está muy bien. Vamos a la revista gente, amigo mío, la gana. Dale, dale, dale. Mira lo que dijo Susana Jiménez. ¿Qué dice Susana? El sexo sin amor me parece un plomo. Muy bien. Ah, y... Hay sexo y sexo, la gana. Qué puse rara. Yo he hecho sexo sin amor y me parece un divino. Ah, bueno. ¿Y cómo es, Fabio? Es lo mismo, es lo mismo. Qué sé yo, yo he hecho sexo sin amor, la gana. Es lo mismo. Es muy lindo, es lindo. Ah, mira vos. Es hermoso. No, a medida que... Sí, pagando, obviamente, sí, te tengo que poner. Estamos hablando sexo sin amor, nada de poner plata. Chico, chico, chico. Si hablamos de poner plata, la puse toda la vida. ¡No! Pero antes era el más barato y te valía 20 pesos. Ahora están caros. Ah, no sé. Ahora si no lo llevo ahí a hotel y a departamento. O a hotel, no sé, comida, champanada. ¿Y cómo sabés tanto de eso? Porque me cuentan los muchos. Yo tengo una vida muy nueva ahora. No, es otro hombre. Es otra mi vida terrible. Es otro hombre. Y es otra, y viste, es el... O sea, es que uno piensa y analiza, viste. Analiza, viste, que hoy en día el lagarto, viste, que si vos andas de jodo y salís, viste, que si vos llegas a tu casa... Le pasa a muchos casados. Sí, sí. Que vos llegas a tu casa, mira, con el olor a pata, que ven y vas a jugar al fútbol, y dice, mamá, viste, lo que pasa antes. Sí. Y la mujer que te decía, mira, ahora pata que tenés, mira, ahora la mujer, anda bañaste el mugrinto de mierda. No te chimes, ni me toques. Sí, sí. Y íbamos a esos lugares donde deambulábamos todos. Sí. Que eran los mugrines que veíamos nosotros. No, que íbamos todos transpirados, después de jugar al fútbol. Y no pasaba nada. Te abrazaba, te besaba. Sí, pero tenías que... Te toca. Y tenías que pagar la vuelta de mí, te ponés la monedita, era normal. Claro, ahora si no ponías la monedita, se acabó el amor. No te da bola a nadie. No se te arrimaban las hijas de puta. Tenés que cambiar de provincia. Qué lindo. ¿Cómo llegamos a esto? Ah, por Susana. Y hasta ya se acabó, ya se acabó todo eso. Ya evitas que, bueno, el sexo sin amor. ¿Has hecho alguna vez sexo sin amor, Lagarto? No, ni se me ocurriría. No, si vamos a mentir, mintamos todo. Si vamos a mentir, mintamos todo. Yo le creo, Lagarto. Ese sí. ¿Vos le crees, Lagarto? Obvio que le creas, sí. Sí. Después de hacer la obra Piel de Juda... Sí. ...el suceso teatral del año, durante siete meses, la diva se despidió de los escenarios para siempre. Sí. Susana revolucionó la avenida corriente con corte en la calle y fuegos artificiales. Increíble. Como nadie en la historia del espectáculo nacional. Soy una mujer arriesgada, atrevida, amante de los desafíos. Es por eso que después de muchos años le debí a la gente un cambio en mi carrera. Mirá. Y este fue un giro perfecto, dice Susana, sobre el regreso de las tablas. Ah, muy bien. Fíjense, qué linda está Susana. Muy linda, hermosa. Está muy linda. Y la obra de teatro está muy linda, muy delgada. Claro, vos la viste la obra. Ha sido una mujer muy bonita, Susana Gimela. Sí. Muy bonita. Muy linda, muy linda. No, lo vieron que es una mujer muy grande, pero la mujer que se mantiene es una mujer que sigue laburando. Está mentira. Sí, sí, sí. No es fácil mantenerse como se mantiene en Susana Gimela. No, para nada, para nada. Bueno, Charlote Canigia. Ah, Charlote. Escuchá lo que dijo la famosa Charlote Canigia. Charlote o Charlotte. Charlote, algunos le dicen Charlote, pero ahí está escrito Charlote. Charlote Canigia. Listo. No necesito más cirugía, así me siento divina. Sí, sí. No me gusta la declaración de que hace. ¿Qué dice? Me gusta tener la imagen que puede querer cualquier chica de mi edad. Hasta ahí está más o menos bien. Sí. Quiero verme bien todo el tiempo, dijo sobre su cuerpo. Y agregó. Me gustaría bajar un poco de peso, me siento divina y con un poco de dieta estoy perfecta de nuevo. Con respecto a sus parejas, la lluvia sostuvo. Hasta lo que no me gustó. A ver qué dice. El que salga conmigo debe vestirse bien. O sea que yo no, ya de ahí no hago sangre. No, sí. Ah, sí. Ahora sí. Ahora con carujo, sí. Y dice, el que salga conmigo debe vestirse bien y no ser rata. Rata. Son aceptos novios que hagan buenos regalitos y me saquen a pasear en Ferrari. Ah, bueno, no, 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 no. El otro peloto le llenamos una bañada de champa. Sí. Ahora yo gasté, pero esto gasta el maquillote. Sí, sí, sí. Esto han gastado más plata. Y dice, no, 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 no puse. Me han puesto maquillote. Pues claro, y sí, le compran auto. Le compran auto Ferrari, la bañan con champa. Sí. Y yo a los niños le cogeo la maquillote. Yo he visto a papada así. A ver, ¿qué dice la papada? El putterio de Pampita y Benjana. Usted está en la que dice. Sí, qué feo. Qué feo, qué feo que peña. Sí, qué feo. Pero acá hay cuerno y separación, Lagarto. Sí, ahí estuvo bravo. ¿Para cómo la discusión? Porque yo no veo, te diré, yo ponerme con todo. Y mami lo que dice acá. Que Pampita, no sé quién le grabó. Y no sé a algún. Cuando Pampita le estaba. Sí, alguno que lo vende. Dice que fue un vecino. Un vecino. Le estaba grabando que Pampita le estaba puteando. Y aparentemente salió en todos los medios. Y en este caso le voy a dar la razón a Pampita. A ver. Yo. Sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo engancharon a él con la mina reveladora. Claro. ¿Me entiendes? Entonces voy a decir, no tenés que discutir porque si no te ven, llégate a muerte. Claro, pero acá está la prueba. El tipo no contestó nada. ¿Y qué va a contestar si lo enganchó con la masa? Claro, claro. ¿Me entiendes? Pero bueno. A solo dos semanas de la confirmación de su separación, Carolina Pampita Ardonay y Benjamín Vicuña, enfrontan el difícil momento frente a la mirada atenta de los medios. Sí. Ahora salieron a la luz unos audios en donde se escucha una fuerte discusión de la pareja. Te acompañé diez años, le dijo ella. Sí. ¿Y un mes no me pudiste respetar? Ah, esa es la pregunta, Amole. Claro. ¿Hay que respetar un mes si la mujer te pide un mes de espera? Sí. ¿Cómo? Un mes, sí. Ah, obvio. ¿Pero qué le pidió? La chica le pidió que... No, aparentemente que sí. Hace un mes que están distanciados. Que están distanciados y tienen ese distanciamiento, el otro viene volteando a muñeca. ¿Cuánto? ¿Cuánto debería? Está bien, pero ella nos dice que en esos diez años, lo que bancó de todo, en este mes de separamiento que estamos separados, que para ella vendría a ser como un duelo. Claro, claro. ¿Me entiendes? Pero para él no, él sigue volteando muñecas, Rolet. ¿Y cuánto es el tiempo? ¿Está qué? Está perfecto, ibas a decir. Pero o sea que yo conversé con el tema de la niña del otro día. Son los dos muy bonitos, ¿viste? Sí. Él es muy bonitos. Él también tiene un punto de la puta madre. Pero vos, es que piensas y analizas el tipo que está separado, el tipo se dedica a la joda. Hay que ver cómo se toma duelo cada uno. ¿Cuánto tiempo le espera que se podría tolerar por parte de vos? Yo en duelo, en separamiento con la niña, en un duelo, yo... No, vos podés estar años. No, yo puedo estar años. Años. Sí, sí. Yo puedo estar años. Si hay un hombre común y silvestre, ¿cuánto calculás vos que...? Como Pampita, como Jaén Acuñé. Sí, sí. 15 minutos. No duró una semana. Sí, lógico. No, yo... Pero yo lo tomo como un duelo, lo tomo como una separación. Departimento, claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y está muy dolida, y está muy... Porque lo enganchó. Lo enganchó, claro. ¿Me entiendes? Lo pescó a eso muy duro. ¿A vos te ocurrió alguna vez haciendo...? Que me hayan enganchado así. Sí. Y si yo era un peloto. Claro. Que no enganche nada. No hablamos del pasado, si vos lo cambiaste. Está bien, pero en este momento de mi vida yo soy un hombre de hogar. No, no, ahora no. Un hombre de hogar, de verdad, pero de verdad yo no salgo más en ningún lado, salgo únicamente por la voz. De hogar. Si no, no me muevo a mi casa. La época de atrás... Sí, pero ya ni la... Bueno, pero ya ni la... Ni la miremos, Fabio. No enganché nunca nada. Ni la miremos. Tenía que pagar para tener sexo. Ahora, escuchame, Mole, un parate entre el tema de las revistas. Contanos de qué pasó con tu obra de teatro. ¿Vas a estar al final en Villa Carlos Paz o no? No, no voy a estar. ¿No? ¿No cerraste? No, no voy a hacer, no cerro el contrato, este... 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 ¿No te convenció la propuesta? No, no, no me convenció la propuesta, este... Y tampoco pediría mucho la... Después te voy a hacer el corte que lo que pedía, no pedía nada, pero no me cerró la propuesta. Está bien. Pero capaz que vaya a laburar con mi amigo que me tengo que cenar a conversar mañana en un bar en Carlos Paz, lunes, martes y miércoles. Haciendo stand-up. Haciendo el stand-up. ¿Con quién? Estaba buenísimo el stand-up. Ah, con el bar donde la gente va a comer, donde juntan 180 personas, pero hay unas cosas que hay que hacer aquí, donde la gente va a comer, donde la gente va a comer. Vamos a darle. Che.